Es un partido para nosotros como jugadores, es muy provechoso para terminar la fase de preparación. Y estar en una fiesta como esta, en un estadio como este, contra un gran equipo en la despedida de un gran emblema para el fútbol mundial, diría yo. Es un orgullo, creo yo que lo estamos viviendo como una fiesta también, disfrutarlo y también para afinar detalles para el inicio del torneo que es lo que también tenemos muy en mente.